Bien, señores, buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. No sin antes preguntarles cómo está el sonido, el video. Está todo bien, ingeniero. Buenas tardes. Todo bien, todo bien. Muy bien, ingeniero. Hasta escucha todo bien. Ok, muchas gracias. Entonces vamos a, hagamos un recuento de la última clase, ¿no? Donde nos habíamos quedado. A ver, voy, está en las láminas. Estamos en las láminas. Ahí estamos en las láminas, ¿no? Que estábamos en la última, de la última clase. Estábamos viendo esto. Entonces, habíamos comenzado en la parte de estudio organizacional. Aquí habíamos iniciado la última clase, recordarán ustedes. Habíamos, en base a esto, definido algunos factores de la estructura organizacional. Lo habíamos señalado cada uno de ellos. Ejemplos, comenzando desde una estructura organizacional más sencilla, ¿no? Como aquí podemos ver, para empresas pequeñas podría ser algo así como esto, una empresa de 8, 10, 12, 15 personas. A medida que la empresa, la organización va subiendo, su organigrama cada vez se va haciendo más grande y se va complicando más. Habíamos mostrado la organización de una empresa constructora, la organización del organigrama estructural de la empresa eléctrica regional del sur. Vimos también, ¿no? En la página web habíamos encontrado de la empresa eléctrica Quito y alguna otra fue, bueno, se me fue este momentito a la mente, pero fue otra organigrama de la Universidad Técnica de Machala, era la que habíamos visto. La estimación de la mano de obra, cuáles son los componentes, habíamos detallado cada uno de ellos aquí en este caso, ¿no? El valor es el sueldo nominal mensual, habíamos indicado cuál es actualmente el valor mínimo establecido en la ley y las consideraciones adicionales que se tienen que hacer de sobresueldo, lo que se suele llamar, ¿no? En forma general, que corresponde en el décimo tercer sueldo, décimo cuarto, fondos de reserva, los aportes al seguro social. ¿Eso cuánto representa al año? Analizamos el caso de, tomamos como ejemplo el caso del topógrafo que está aquí, esa columna. Y la metodología, la forma es exactamente la misma, nada más lo que cambia son los sueldos nominales para el resto de cargos. En el caso del cadenero, jefe de cuadrilla, liniero, chofer, etcétera. Esta hojita es para la consideración de una cuadrilla tipo de construcciones eléctricas. Ese fue el propósito, para eso se elaboró, ¿no? Cuando se hizo en ese entonces, para determinar cuánto sería el costo total de ese grupo de trabajo. La estimación de la mano de obra ya en forma específica, indicando cada uno de los rubros. Entonces, nos habíamos quedado hasta esa parte para ahora entrar en lo que es las nuevas tendencias. Dentro de esto, una de las tendencias que está ganando, aunque en estos últimos años, como que un poquito la gente ha dejado, ¿no? Esto pegó mucho, unos 10 años atrás, la administración por procesos. Hay algunas organizaciones que aún han tomado como una estrategia. Y que aquí mismo, ¿cómo nos dice? Define cada uno de los procesos que suceden a lo largo de la cadena de suministros de la empresa con el fin de generar valor para el cliente. Entonces, se administra por proceso, ¿no? Entonces, puede poner, en lugar de poner un gerente de comercialización, se analiza el proceso, cómo se llama ese proceso, y ahí puede ser un jefe de ese proceso. Podría haber un jefe, un coordinador de varios procesos. Además, con el propósito también de, cuando hablamos de administración por proceso, con el propósito también de entrar en mejora continua. Y cada vez ir mejorando, mejorando los diferentes procesos que se van suscitando. Entonces, esa fue la administración y, como digo, que pegó muy fuertemente unos años atrás. Hoy en día, hay organizaciones que la han tomado, pero ya no se escucha así tanto como fue anteriormente hace algunos años. La otra tipo de organización, la organización inteligente, llamada como la ERP, que nos dice que es aquella que utiliza tecnología informática en forma de una red interna en la empresa. Tratar de automatizar los procesos, ¿no? Para citar un ejemplo, nosotros en la Universidad Nacional de Loja, hay muchos procesos manuales que aún se sigue haciendo. Alguien quiere pedir un permiso, por ejemplo, sea un docente, un administrativo, tiene que hacer un oficio, ir a su computador, redactar, imprimir, firmar, ir y entregar en secretaría. Y de ahí ese documento con todas las sumillas que corresponda va por dos, tres, cuatro, cinco personas. Cuando todo ese proceso se lo puede hacer a través de un sistema sin necesidad de estar haciendo impresiones, sino que corra, fluya a través de ese sistema y ya no podemos imaginar las ventajas que eso tiene. Entonces, algo parecido a eso, lo que yo les he puesto este ejemplo es solo el caso del manejo documental, pero en las empresas no solo son oficios, una institución o una empresa. En la parte financiera ellos manejan mucho este asunto de cotizaciones, el asunto de órdenes de pago, pagos, transferencias de dinero. Entonces, todo ese tipo de cosas se lo puede hacer a través de un sistema integral. Toda la empresa, que como aquí mismo nos dice que se lo denomina un ERP de Enterprise Resource Planning. La que nos dice que es la planeación de los recursos empresariales. Veamos un poquito de la organización jurídica, que también es muy importante. Miren ustedes ya cómo hemos ido definiendo el mercado en la parte técnica. Hablamos un poquito de la organización. Ahora vamos a hablar brevemente de la organización jurídica, en las cuales las empresas, las organizaciones están sujetas. No hay que olvidar que un proyecto, por muy rentable que sea, antes de ponerse en marcha debe incorporarse y acatar las disposiciones jurídicas vigentes. Primerito, desde ahí es donde tenemos que comenzar. Puede ser una empresa, yo en son de broma, en son de broma, es decir, alguien quiere hacer una empresa de narcotráfico. Puede ser muy rentable, quién sabe con qué tasas internas de retorno sea una empresa de esa naturaleza, pero estamos en contra de la ley. Entonces, no podemos irnos, por más que no nos guste, por más que no nos guste, nosotros tenemos que acatar la ley. Tenemos que siempre estar con las leyes, los reglamentos, las ordenanzas. Ya vamos a ver esto, el orden en el que se maneja estos diferentes instrumentos legales. Si el proyecto es la creación de una empresa nueva, la primera decisión jurídica que se adopte es el tipo de sociedad que operará la empresa. También tengo aquí un video también para observar acerca de los diferentes tipos de empresas que existen. Esta es la pirámide que los abogados, las personas que estudian Derecho, ellos lo saben de memoria, esta pirámide de Kelsen, en donde en la parte superior de la pirámide se tiene la Constitución de la República del Ecuador, que es el nivel fundamental, como está puesto aquí, jurídicamente es lo máximo, por sobre todo está la Constitución de la República, hoy llamada Constitución de Derechos, dicen los abogados, porque enfatizan mucho los derechos del ser humano. Dentro de este documento, si bien es cierto, no está aquí, pero también lo suelen colocar muchos juristas, muchos abogados, lo colocan aquí los tratados internacionales, como algo inmediatamente inferior a esto, y que voy a escribir en este momento. ¿Qué son instrumentos que tienen una altísima jerarquía? Todo lo que tenga que ver con tratados internacionales, Ecuador mismo participa, en la clase pasada ya habíamos hablado, de la cooperación andina de fomento, es parte del Banco Interamericano de Desarrollo, en estos últimos años, los tratados de libre comercio, Ecuador, al principio hubo mucha oposición a esto, por los años 2003, 2004, 2005, en donde se daban muchos tratados bilaterales, tratados de libre comercio entre dos países, Ecuador trató de ingresar dentro de eso, pero hubo mucha oposición a nivel de país, sin embargo, hace pocos años, debe ser unos cuatro, no, porque hay unos cinco años aproximadamente, Ecuador suscribió un tratado de libre comercio con la comunidad europea, y para citarles un ejemplo de lo que está pasando de ese tratado, con la comunidad europea, los vehículos que están viniendo desde Europa hacia acá, la importación, entonces posiblemente deben conocer por referencias de algún familiar, están bajando cada vez los precios, ¿por qué? porque las tasas arancelarias, que son los impuestos que se pagan por la importación de vehículos, están descendiendo, si tienen que poco a poco, según ese tratado, van a ir disminuyendo, con lo cual los vehículos europeos, irán disminuyendo el precio de venta al público, entonces esto para que tengan una idea de los tratados internacionales, la jerarquía que tienen esto, luego de ello, tenemos allá en el nivel legal, que se denomina así mismo, en orden vamos bajando, en orden de jerarquía, las leyes orgánicas, las leyes orgánicas y especiales, por ejemplo aquí, están los dentro de esas leyes orgánicas y especiales, los códigos, el cotaz, el código orgánico, los que utilizan los municipios, a ver si fue este momentito el nombre, código orgánico, se me fue este momento, pero el código, el COIF, también un código orgánico, de procesamiento civil, está dentro de esta jerarquía, una jerarquía, inferior a lo que estamos viendo, más abajo, tenemos las leyes ordinarias, y decretos ley, que sería el siguiente, en orden jerárquico, y aquí nos vamos ya al nivel sublegal, bajo este, dentro de este nivel legal, tenemos los reglamentos, a las leyes, casi todas las leyes, por ahí tal vez, si hay alguna ley, todavía no han hecho el reglamento, debe ser nada más, porque no han tenido tiempo de hacerlo, entre comillas, no han tenido tiempo, pero la mayor parte de leyes, tiene su reglamento, reglamento general, reglamentos especiales, abajo de esto, las ordenanzas, que pueden ser ordenanzas provinciales, ordenanzas provinciales, ordenanzas municipales, dadas por los órganos respectivos, ya nos da la idea, cuando digo provinciales, los consejos provinciales, cuando digo municipales, lo que hoy en día se denomina, los GATs municipales, los gobiernos autónomos, descentralizados municipales, y finalmente, finalmente, las sentencias, si el fruto de alguna demanda, alguien demandó por alguna situación, se presenta una sentencia, y eso también entra dentro de esta jerarquía, de ordenamiento jurídico, como aquí lo estamos indicando, bien, eso, en cuanto a esto, el orden jerárquico, como acabo de indicar, vamos a lo que nos corresponde a nosotros, la constitución de compañías, para ver cuáles son las principales formas, de compañías que se puede tener, entonces, para ello, he puesto aquí algunas leyes, que estarían asociadas, leyes con respecto a las compañías, entonces, vamos a ver, ya los pasos a seguir, para la constitución de una empresa, según la superintendencia de compañías del Ecuador, aquí estaba, otra dirección, esa dirección parece que ya la han desaparecido, entonces, aquí la coloqué, la coloqué una nueva dirección, que ya vamos también a abrir, lo vamos a ver, entonces, los principales instrumentos jurídicos, a considerar, para la constitución de compañías, son estos de aquí, la constitución de la República del Ecuador, como es lógico, hay la ley de compañías, la ley de mercado de valores, ley orgánica de régimen tributario interno, el código del trabajo, el código orgánico de organización territorial, aquí está el COTAD, que se me fue así un nombre, el nombre, les dije, el COTAD, es código orgánico de organización territorial, que maneja fundamentalmente los organismos descentralizados, aquí los consejos provinciales y los municipios, la ley de seguridad social, tiene que ver todo con el seguro social, la PORTS y todo eso, ley de gestión ambiental, una ley relativamente nueva, podríamos decir, aunque ya tiene cerca de 20 años, pero en relación a las otras, es relativamente nueva, la ley de empresas unipersonales, responsabilidad limitada, eso sería entre los principales instrumentos jurídicos, que como nos indica aquí, entonces, tengo ya listo un video, donde nos indica allí, algunos pasos que se deben seguir, y tengo también unas láminas, que así mismo luego le vamos a ir viendo, esto del video de YouTube, más o menos dura unos 8 minutos aproximadamente, entonces vamos, le voy a poner este video, antes alguna consulta, estamos de acuerdo, está claro, No se ha atendido hasta ahora, ingeniero. Ok, muy bien, listo, entonces, vamos a ver dónde está la, acá le tengo abierto, y entonces, aquí está un video, que está en la, está en la dirección, en las láminas, está en esta dirección, para que ustedes, puedan en algún momento, verlo también al video, ¿no? Voy a poner acá, para que lo escuchen correctamente, aquí está, compartir sonido de la computadora, ahí está, para que lo escuchen ustedes correctamente, al video, ¿no? A ver, entonces, hago correr. Estimados usuarios, bienvenidos, hoy les mostraremos, paso a paso, cómo procesar, una solicitud, de constitución electrónica, ingrese al portal web, www.supercias.gov.es, seleccione la opción, portal de constitución electrónica, de compañías, desde aquí, usted podrá revisar, los trámites de constitución, asignados a su notaría, y consultar los trámites de constitución finalizados, luego presione la opción constituir una compañía, seleccione la opción notario, el sistema presentará la pantalla lista de trabajo, aquí usted podrá acceder a todas las solicitudes, que han sido asignadas a su notaría, la pantalla cuenta con tres secciones, búsqueda, bandeja de entrada, y detalle de trámites, en la sección búsqueda, usted podrá buscar un trámite, ingresando un número de trámite, o la razón social de la compañía, a constituir, en la sección bandeja de entrada, usted encontrará tres carpetas, mediante las cuales, podrá filtrar los trámites pendientes de revisión, y las escrituras pendientes de generación, en la sección de detalle, se muestran todos los trámites, asignados a la notaría, que requiere de revisión, o generación de escrituras, recuerde que el notario, debe completar dos pasos, para finalizar la atención, de un trámite de constitución, paso uno, revisar solicitud de constitución, paso dos, generar escrituras, para revisar una solicitud de constitución, ubíquese en la sección de detalle, y presione el botón, para desplegar el contenido del trámite, luego, presione el botón, gestionar, el sistema mostrará, la solicitud, de constitución ingresada por el usuario, esta solicitud, está compuesta por cinco secciones, que contienen, la información de los socios, o accionistas, los datos de la compañía, el cuadro de suscripciones, y pago de capital, la información de representantes legales, y los documentos habilitantes, cargados por el usuario, en la primera sección, socios, accionistas, revise la información, de los socios, o accionistas, su dirección, contactos, y representantes legales, o apoderados, para visualizar, los documentos habilitantes, de cada socio, o accionista, y verificar, que coincidan, con la información registrada, presione el botón, ubicado en la columna, ver documento, una vez finalizada, la revisión, de esta sección, continúe con la siguiente, presionando el botón, de color verde, que se encuentra, en el extremo inferior, derecho de la pantalla, en la segunda sección, datos de la compañía, revise la información, de esta, su dirección, plazo, contactos, actividades vinculatorias, y establecimientos, para visualizar, los documentos, habilitantes, de la compañía, a constituir, desplácese, hasta el final, de la pantalla, y presione, el botón, ubicado en la columna, ver documento, una vez finalizada, la revisión, de esta sección, continúe, con la siguiente, presionando el botón, de color verde, que se encuentra, en el extremo inferior, derecho de la pantalla, en la tercera sección, cuadro de suscripciones, y pago de capital, revise la información, correspondiente, al capital, suscrito, y pagado, por los socios, o accionistas, finalizada, la revisión, de esta sección, continúe, con la siguiente, presionando, el botón, de color verde, que se encuentra, en el extremo, inferior derecho, de la pantalla, en la cuarta sección, representantes legales, revise, la información, de los representantes, de la compañía, a constituir, para visualizar, los documentos, habilitantes, de cada representante, legal, y verificar, que coincida, con la información, registrada, presione el botón, ubicado en la columna, ver documento, finalizada, la revisión, de esta sección, continúe, con la siguiente, presionando, el botón, de color verde, que se encuentra, en el extremo, inferior, derecho, de la pantalla, en la quinta sección, documentos adjuntos, usted encontrará, todos los documentos, cargados, por el usuario, y revisados, por usted, en las secciones anteriores, para continuar, presione el botón, de color verde, que se encuentra, en el extremo, inferior, derecho, de la pantalla, el sistema, mostrará, la pantalla, administrar, citas, notarios, en el caso, de tener, observaciones, a la información, revisada, usted deberá, seleccionar, la opción, trámite pendiente, con observaciones, ingrese, las observaciones, encontradas, y presione, el botón, finalizar, el sistema, notificará, al usuario, sobre las observaciones, del trámite, si la información, revisada, es correcta, seleccione, la opción, trámite aprobado, listo, para generar, escritura, y nombramientos, seleccione, la fecha, y la hora, de la cita, y presione, el botón, finalizar, recuerde, que al momento, de asignar, una cita, usted puede solicitar, al usuario, documentos adjuntos, adicionales, necesarios, para su revisión, los cuales, deberán ser presentados, el día, de la firma, de la escritura, y nombramientos, paso 2, generar escrituras, este paso, inicia, cuando el usuario, se presenta, en la notaría, para generar escrituras, ubíquese, en la sección, de detalle, y presione, el botón, para desplegar, el contenido, del trámite, luego, presione, el botón, gestionar, el sistema, mostrará, la solicitud, de constitución, de compañías, con 5 secciones, la primera sección, datos de la compañía, mostrará, los datos, de esta, solo para visualización, para continuar, presione, el botón, verde, ubicado, en la esquina, inferior, derecha, de la pantalla, en la segunda sección, minuta, presione, el botón, ver minuta, el sistema, mostrará, la minuta, generada, en base, a la información, ingresada, por el usuario, luego, presione, el botón, verde, ubicado, en la esquina, inferior, derecha, de la pantalla, en la tercera sección, escritura, ingrese, el encabezado, el pie de página, de la escritura, el número, de esta, y el número, de factura, y presione, el botón, generar escritura, luego presione, el botón, ver escritura, e imprímala, presione, el botón, verde, ubicado, en la esquina, inferior, derecha, de la pantalla, en la sección, nombramientos, ingrese, los números, de factura, y de diligencias, notariales, y presione, el botón, generar nombramientos, una vez, generados, imprímalos, y presione, el botón, verde, ubicado, en la esquina, derecha, de la pantalla, recoja, las firmas, autógrafas, en los documentos, digitalícelos, en formato, pdf, y firmalos, electrónicamente, luego, regrese al sistema, y en la sección, documentos adjuntos, presione, el botón, agregar, seleccione, el documento, firmado, electrónicamente, y presione, el botón, abrir, finalmente, una vez, cargados, todos los documentos, electrónicos, presione, el botón, finalizar, el sistema, le indicará, que el trámite, fue enviado, con éxito, al registro, mercantil, y su participación, en el proceso, de constitución, electrónica, habrá terminado, recuerde, que para mayor información, usted puede visitar, nuestro portal web, www.supersias.gov.es, Superintendencia de Compañías y Valores. Bueno, vamos allí, para que quede claro, este procedimiento, va a pasarme, a ver, tengo, ¿dónde está esto? Un minutito, para encontrarle, ¿dónde? ¿dónde estoy? Ya, aquí está, aquí está, aquí está. Como les decía, para aclarar esto, lo que se acaba de ver, el video, aquí les he puesto, unas láminas, de la Superintendencia de Compañías, relacionada con la Superintendencia, aunque no es elaborado, por ellos mismos, ¿no? ¿Qué nos dicen? Pasos para la constitución, de una empresa, persona jurídica, bien, hay dos tipos de personas, ¿no? Porque alguien puede decir, ¿qué es esto de jurídico? Las personas naturales, que somos cada uno de nosotros, ustedes, cada quien, con su nombre y apellido, son personas naturales, y las personas jurídicas, son estas empresas, sociedades anónimas, ejemplo, el caso de la empresa eléctrica, regional del sur, S.A., persona jurídica, cuya función objetivo, es la de distribuir electricidad, en la zona sur del país, entonces, con esto, entonces, vamos a ir viendo los pasos, ¿no? Bueno, aquí, la aprobación del nombre social, de la empresa, en la Superintendencia de Compañías, entonces, una de las primeras cosas, que se hace, es pensar, ¿qué nombre se va a poner, a la compañía, pongámosle empresa productora de lácteos, del sur S.A., que me ocurrió un nombre, que podría ser Ceres, y es que nos vamos a dedicar, al procesamiento de lácteos, entonces, esta es la página web, que ustedes pueden accesar, a la Superintendencia, y pueden ir viendo esto, que habla para el sector societario, las consultas en línea, el nombre de las compañías, etcétera, etcétera, el digitar el nombre, el nombre de la compañía, las opciones, puede ser que nosotros, que yo quiera poner, ERSA, se me ocurre, la empresa para electricidad, y coincide con ERSA de Loja, entonces, yo puedo aquí verificar, en el momento que introduzca mi nombre, aquí me va a decir, no, ya usted no puede poner, ese nombre, porque ya existe, no puede, dentro del país, no pueden haber dos empresas, exactamente, con el mismo nombre, y tiene que haber, alguna diferencia, de la una con la otra, lo que nosotros podemos hacer, aquí está un poquito, a ver, voy a bajar esto, nos dice, apertura de la cuenta, de integración de capital, en cualquier banco de la ciudad, si la constitución, es en numerario, ya vamos a ver esto, sociedad anónima, es un tipo de compañías, que se puede, de acuerdo a la ley, nos dice, que podemos iniciar, una compañía, con 800 dólares, miren ustedes, miren ustedes, es una cantidad de, muy módica, asequible, para personas, al menos que recién, estén iniciando, ¿no? Entonces, depósito de 800 dólares, de americanos, en el banco, de lo cual, el 25%, tiene que ser, en depósito inicial, en ese momento, que se constituye, la empresa, ya se, se lleva, no sé, aquí en todos esos documentos, de la superintendencia, de compañías, se lleva, la papeleta de depósito, con 800 dólares, el 25% serán, 200 dólares, y el resto, los 600 dólares, restante, los accionistas, pueden ir pagando, durante un año, como nos está indicando, aquí mismo, otra forma, es la compañía, limitada, miren, las características, de la una con la otra, la sociedad anónima, es muy amplio, se las puede hacer, la compra, venta, de los diferentes, de acciones, en el mercado, de valores, se los puede transferir, las acciones, de una persona, a otra, una persona natural, la jurídica, de jurídica, entre jurídica, o entre naturales, entonces, puede haber, esa es la ventaja, de la anónima, compañía limitada, depósito, para esto, si me quiero, un depósito, de, de cuatrocientos, dólares, americanos, en el banco, y el, de lo cual, el cincuenta por ciento, de depósito, debe ser inicial, y el resto, así mismo, máximo, en un año, llevar la, la lista de accionistas, y los montes de aporte, de cada uno, entonces, recuerden que, cuando hablamos de accionistas, en la compañía, no necesariamente, el aporte, tiene que ser exactamente igual, ¿no?, de los ochocientos dólares, puede ser que alguien, aporte, doscientos dólares, entonces, él tendrá, el equivalente, al, veinticinco por ciento, de las acciones, alguien puede ser que diga, no, yo solo tengo cincuenta dólares, muy bien, entonces, aporta los cincuenta dólares, habría que calcular, cincuenta dólares, con relación a ochocientos, qué porcentaje representa, y esa será la cantidad, del porcentaje, de acciones, que tenga dentro, de la compañía, llevarla, como ustedes ahí mismo vieron, a escritura pública, hay que hacerlo a través, de una notaría, ¿no?, en la minuta, con la ventaja, que aquí mismo, con los datos, que se introduzca, el nombre de la compañía, los accionistas, números de cédulas, y todo tipo de cosas, se hace ya, nos otorga, la página web, nos otorga una minuta, con lo cual, se puede llevar ya, a una de las notarías, a cualquiera de las notarías, del país, para la constitución, de la compañía, presentación, de tres escrituras, de constitución, de la empresa, como oficio firmado, por un abogado, adjuntar copia, copia de cédula, y papeleta, de votación, del abogado, en la superintendencia, de compañías, buenas ventanillas, únicas, la superintendencia, de compañías, en el transcurso, de 48 horas, como máximo, puede responder, así, nos dice, con un oficio, cuando hay algún error, en la escritura, ha hecho mal esto, arregle, el nombre de tal accionista, no es correcto, ajuste, hay error, en el número de la cédula, arregle, cuando por su objeto, debe tener permisos previos, de la agencia nacional, de tránsito, municipio, ministerios, que también pueden, pueden haber, puede ser que haya, alguna ordenanza, municipal, en el cantón, que se va a constituir, esa empresa, y debe sujetarse, a lo que diga, esa ordenanza, se debe realizar, todas las observaciones, hechas mediante oficio, para continuar con el proceso, y obtener la resolución, arreglado, y ha hecho, todos los ajustes, revisado, los números de cédula, cumplido, con las ordenanzas, municipales, de ser el caso, con todo eso, entonces, se entrega nuevamente, a la superintendencia, de compañías, para seguir, con el proceso, de constitución, debe publicar, en periódico, de amplia circulación, el domicilio, de la empresa, por un solo día, o sea, ustedes alguna vez, si se han fijado, en el periódico, la hora, salía un extracto, de la constitución, de compañías, un pequeñito, más o menos, de unos, 10 centímetros, 10, 12 centímetros, por unos, 6, 7 centímetros, el tamaño, de la impresión, que salía, en el diario, la hora, entonces, el nombre, de la compañía, el capital, de la compañía, el objeto, de la compañía, entonces, salía publicado, para que el público, conozca, y alguien, que no esté de acuerdo, por A o B motivos, entonces, podría, ir a la superintendencia, de compañía, y exponer, esa situación, se recomienda, comprar, tres ejemplares, de ese extracto, uno para la superintendencia, de compañías, uno para el registro mercantil, y uno para respaldo, de la empresa, debe quedar también, en el archivo, de la empresa, se debe sentar, razón, de la resolución, de constitución, la escritura, en la misma notaría, en donde se obtuvo, las escrituras, se recomienda, realizar los trámites, en la misma notaría, donde se inició, el proceso, debe obtener, la patente municipal, luego ya que esté, le echa la constitución, y le entregan, la escritura, de constitución, a donde se va, a la patente municipal, les deben haber, escuchado mucho esto, a veces, inclusive, a personas naturales, que tienen, su RUC, y que facturan, porque hacen, algún trabajo, de asesoría, algún trabajo, de, emiten una factura, tiene que, pagar la patente, municipal, entonces, para esto dice, la escritura, de constitución, de la compañía, y resolución, de la superintendencia, de compañías, en original, y copias, copia, de la cédula, de identidad, y papeleta, de votación, actualizada, del representante legal, recuerden que, hablamos, en muchos de los casos, del representante legal, que le dicen, representante judicial, y extrajudicial, de la empresa, de la compañía, suele ser, y se le denomina, el presidente ejecutivo, gerente, gerente general, en la mayor parte de casos, lleva esa, denominación, la dirección, donde funciona, la empresa, bueno, aquí ponen, nada más, como es para trámites, si fuese en Quito, donde está ubicado, este, para hacer, este trámite, de la patente, municipal, aquí, anteriormente, en Loja, era, en el segundo piso, de los bomberos, no sé si todavía, continúe, ahí mismo, no, en la calle, universitaria, y 10 de agosto, esquina, ahí, en el tercer, segundo, tercer piso, había que hacer, ese trámite, escrituras, debe inscribir, las escrituras, en el registro, mercantil, es otra cosa, no, así mismo, hay aquí, en la ciudad de Loja, también, esto de cantones, también existen, los registros mercantiles, para ello, debe presentar, tres escrituras, con la respectiva, a ver si me quise, un poquito, con la respectiva, resolución, de la superintendencia, de compañías, y asentadas, la razón, por la notaría, la publicación, original, del extracto, en el periódico, copia de las cédulas, de ciudadanía, y el certificado, de votación, del compareciente, certificado, de inscripción, en el registro, de la dirección, financiera, tributaria, del municipio, de Quito, en ese caso, pues tendrá que ser, del municipio, respectivo, las direcciones, aquí nos da, algunas direcciones, para que la gente, pueda guiarse, sepa, a dónde ir, aquí en Loja, es un poquito, más sencillo, Quito, ciudad grande, pues se necesita, tener, información, de las direcciones, y números telefónicos, etcétera, debe, inscribir, los nombramientos, del representante legal, y administrador, de la empresa, para ello debe presentarse, y quién es, el representante legal, el representante, lo que dije, judicial, y extrajudicial, de la empresa, de la compañía, el acta, de junta general, en donde se nombra, al representante legal, y administrador, la junta general, de accionistas, recuerden que, lo había comentado, también aquí, en el caso de Elsa, ¿no? Quién es el que nombra, al presidente ejecutivo, que es el representante legal, de la empresa, de la compañía, es la junta general, de accionistas, entonces, hay un acta, de la reunión, en donde se le, designa, a tal o cual persona, y nombramientos, originales, de cada uno, por lo menos, tres ejemplares, requisitos, para inscribir, el nombramiento, en el registro mercantil, tres ejemplares, mínimo, con las firmas, originales, del nombramiento, por cargo, dos se quedan, en el registro, copia del acta, del junta de accionistas, o socios, según corresponda, copia de la cédula, de ciudadanía, identificación, o pasaporte, donde conste, claramente, el número, y la firma, según si es ecuatoriano, o es extranjero, y la copia, y papeleta de votación, si un caso, es ecuatoriano. En el nombramiento, en el nombramiento, debe constar, del representante legal, estamos haciendo referencia, ¿no? La fecha de otorgamiento, cuando se reunió, la junta general de accionistas, y la fecha que le otorga, que le nombraron, el nombre de la compañía, los nombres y apellidos, de la persona natural, que lo nombraron, el representante, el legal, fecha del acuerdo, o resolución, del órgano estatutario, que hubiere hecho, la designación, hay un estatuto, ¿no? Cada compañía, tiene un estatuto, que dice, ¿cómo se va a designar? ¿De qué manera, se va a designar, al representante legal? Entonces, que hagan referencia, nos dice, a esa parte del estatuto, el cargo, o función, a desempeñarse, y el periodo, de duración del cargo, aquí en ELSA, por ejemplo, designan un presidente ejecutivo, para un periodo, de dos años, pero, como es de libre designación, y remoción, cualquier momento, puede ser, removido, en el nombramiento, en el nombramiento, debe constar, enuncio de la persona natural, designada, que ejercerá, la representación legal, judicial, y extrajudicial, de la compañía, sola, o conjuntamente, con otros administradores, ¿sí? Podría ser, un solo, un solo administrador, o podrían ser, dos o tres, ¿no? Aquí, generalmente, se tiene la costumbre, de poner una, una sola persona, fecha de otorgamiento, de la escritura pública, en que conste, las atribuciones vigentes, del representante legal, el notario, que autorizó esa escritura, y la fecha de su, inscripción, en el registro mercantil, nombre y firma, de la persona, que extiende, por la compañía, el nombramiento, que suele ser, a veces, del presidente, de la empresa, el presidente, de la compañía, el presidente, de la junta general, de accionistas, la aceptación, del cargo, al pie del nombramiento, de la persona natural, con lugar y fecha, le nombran a una persona, y tiene que decir, sí o acepto, el cargo de presidente, ejecutivo, a partir de la fecha, que ha sido designado, hasta, el periodo, correspondiente, de dos años, según consta, en el estatuto, así más o menos, se suele colocar, la aceptación, del cargo, debe presentar, en la superintendencia, de compañías, la escritura, por la respectiva, resolución, de la superintendencia, de compañías, inscrita, en el registro, mercantil, el periódico, en el cual, se publicó, el extracto, un ejemplar, original, o copias, certificadas, de los nombramientos, inscritos, en el registro, mercantil, de representante, legal y administrador, copias simples, de cédula, de ciudadanía, o pasaporte, del representante, legal, formulario, del RUC, 01A, original lleno, y firmado, por el representante, legal, copia simple, de pago, de agua, luz o teléfono, del domicilio, de la empresa, la documentación, asignada, le asignan, un ticket, y ya está, el resto, va con lo que ustedes, vieron, en el video, y decía, cómo se puede ir chequeando, cómo se puede ir, siguiendo, la, el caso, de los datos, como aquí nos dice, datos generales, los formularios, del RUC, el cumplimiento, de obligaciones, y existencia, número, la nómina, de accionistas, bueno, como estamos ya, creo que estamos, por terminar, si, ya el resto, son, son direcciones, que nos pone, y algo, y justo estamos, ya por, por terminar, no, entonces, esta dirección, también de, este proceso, de constituciones, acabo de, de poner, ya les voy a entregarles, también es, el archivo, con estos, últimos, ajustes, no, entonces, les consulto, si tienen, alguna pregunta, no, ingeniero, está todo, está claro, no, ingeniero, estamos de acuerdo, entonces, bueno, entonces, nos veríamos, con esto, en la, siguiente, clase, no, tengan una, buena tarde, hasta luego, ahorita, Gracias.